Con todo y pudor, Silvia Pasquel se desnudó y lo hizo para el que ella misma cataloga como el mejor papel de su vida en la película El Diablo entre las Piernas, que filmó bajo la dirección de Arturo Ripstein. Pero, ¿qué opina su madre, doña Silvia Pinal, su hija Estefani Salas y sus nietas Michelle y Camila de esta hazaña? Lo platiqué con mi mamá, con mi hija y con mis nietas porque al final del día, o sea, yo lo que le decía a Arturo, le decía, a mí lo que me da miedo es que terminen riéndose o burlándose o que termine siendo más que momentos de la película, que termine siendo o que el comentario sea nada más por el desnudo o que se vayan a reír o a burlar o por la desnudez porque, pues digo, no soy una Barbie, soy una mujer que tengo 68 años y que, pues obviamente, o sea, tienes tus issues de decir, bueno, a estas alturas del partido vengo a desnudarme. Mi hija está feliz, mi hija me dijo, mamá, que te vas a llevar todos los premios, ella ya me ve filmando en Europa con Almodóvar. La actriz cree que la película detonará el debate sobre la vida sexual de las personas de la tercera edad, un tema poco considerado. La película te enfrenta a muchas cosas muy brutalmente. Nunca había pensado en eso de la sexualidad, como que siempre, de alguna manera, el pensamiento común es que, pues que se te van acabando las ganas y que poco a poco te vas quedando, ya no quieres, ya no te apetece, ya no se te antoja. Pero, ¿qué hay de su propia vida sentimental? ¿Acaso no anhela tener una pareja? Pues sí, pero tampoco ando en busca ni en la pesca, sí soy un poco ermitaña, entonces, pues entiendo que si no salgo a buscar, pues no va a llegar. A lo mejor cuando me retire o algo, pues igual consigo un viejito caliente que ande por ahí solo. Entre otros temas, la primera actriz pide no caer en especulaciones respecto a la salud de su mamá, doña Silvia Pinal. No hay necesidad de inventar cosas, está perfecta. Mira, yo creo que a la edad que tiene mi mamillo, para nosotros es muy importante cuando encontramos que hay un síntoma que puede tener, más vale atenderlo en el momento. Entonces, bueno, claro, entra por urgencias porque pues detectamos que estaba con dolor de estómago, que le estaba doliendo mucho y dijimos, vamos a atenderlo. Y nada más, fue determinó siendo algo de rutina, pero creo que es importante prevenir antes que lamentar. El Diablo entre las Piernas se estrenará el próximo 20 de marzo con las actuaciones de Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta Cervantes, Patricia Reyes Espíndola y Daniel Jiménez Cacho. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!